Y a esta hora de la tarde tenemos a un invitado muy especial, se trata de Alejandro Uribe Rodríguez, gerente del Inder Envigado. Señor Uribe, gracias por atendernos en 360 Radio, ¿cómo está? Bienvenido. Saludos especiales a Todelar, a 360, obviamente a todos los radioescuchas. Por acá estamos totalmente prestos y dispuestos a convertir un radio. Muchísimas gracias, señor Alejandro Uribe, por atendernos en este medio de comunicación. En primer lugar, señor Uribe Rodríguez, háblenos de la apertura gradual de los escenarios deportivos, algo bien importante para toda la comunidad envigadeña, obviamente, teniendo en cuenta que nos encontramos en una pandemia. Sí, por supuesto, nosotros estamos en un proceso de reapertura gradual, de reapertura responsable para todos es de conocimiento que el virus no ha desaparecido, está latente. Sin embargo, hay un momento de reapertura del sector y lo estamos haciendo de la mejor manera, de la manera más responsable. Avanzamos en los levantamientos de protocolos de bioseguridad, hacemos las pruebas piloto y con los pilotajes, hacemos los ajustes necesarios para empezar a autorizar las disciplinas y los escenarios y que la comunidad posteriormente empiece a utilizar los escenarios de una manera segura. Así es, doctor Uribe Rodríguez. También es importante que nos cuente sobre la incursión en la oferta virtual debido a la pandemia producida por el COVID-19. Tal vez una de las alternativas a las que obligó esta situación. Precisamente, la virtualidad fue una oportunidad en medio de la adversidad. Para nosotros fue algo positivo que nos quedó de todo esto tan adverso para todos y es poder llegar a los hogares en bigadeños con una oferta recreativa, de actividad física y deportiva en la comodidad del hogar y en el cuidado, el autocuidado de todos nuestros en bigadeños. Y ha sido muy exitoso, ha tenido un alcance y una demanda muy importante y nos dio la oportunidad de llegar incluso a hogares que antes no teníamos el alcance de hacerlo. Ahora en todos estos procesos de reapertura continuamos con la virtualidad porque es una solicitud, una petición que nos hace la comunidad que a pesar de las reaperturas podamos seguir a través de nuestras redes sociales llegando a todos los hogares. Hablemos ahora sobre el futuro de la oferta deportiva en la ciudad señorial. ¿Qué planes tienen? ¿Qué tienen proyectado? Bueno, precisamente en todos estos ejercicios responsables también el instituto ha sido dinámico. Nosotros no nos hemos quedado esperando qué pasa con la pandemia. Por lo contrario, hemos sido de avanzada y precisamente el día de mañana iniciamos campeonatos presenciales cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, distanciamiento, las medidas de desinfección y garantizando un aporo reservado, un aporo prudente. El día de mañana iniciamos con el campeonato de pesas. Es una disciplina que por su condición individual nos permite cumplir cabalmente con ellos. Venimos también trabajando con la Mesa Metropolitana del Deporte, el G10. Es una iniciativa de trabajo articulado, de trabajo conjunto, que surgió precisamente en medio de esta pandemia y con ellos vamos a adelantar un proceso de torneos metropolitanos. En Vigado va a ser también protagónico en este ejercicio y tenemos en Vigado anfitriones de disciplinas como el tenis de campo, tenemos también bicicross y levantamiento de pesas. Hace unos 40 días se dio la reapertura de la ciclovía en Vigado. ¿Qué balance hace al respecto y cuál es el llamado que puede hacer a la ciudadanía para su buen y correcto uso? Por supuesto. La ciclovía en nuestro plan de desarrollo juntos, lo vamos por en Vigado, es un concepto integral, la llamamos ecovía activa saludable, donde es un espacio de integración familiar, social, economía, de temas incluso de familias multiespecies, porque tenemos presentes las mascotas y era un evento muy esperado por la ciudadanía. Nosotros hemos dado apertura precisamente con todo, siempre en el constante de la responsabilidad con que hemos manejado los procesos, pero es un espacio que ya está apropiado por la comunidad y que está siendo muy demandado. Yo quiero aprovechar este medio para darle la felicitación a los brigadeños por su comportamiento, ha sido un comportamiento muy acorde a la realidad que estamos viviendo y vemos en la ecovía activa grupos muy reducidos evocando temas de familia, no otro tipo de comportamientos. Y obviamente la actividad física, los hábitos de vida saludable, son totalmente plausibles para combatir este tema tan complejo que ha afectado incluso la salud mental de la población. Pues doctor Alejandro Uribe Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos en este medio de comunicación, ha sido usted muy amable. Para ustedes muchas gracias por la invitación, ustedes saben que acá estamos dispuestos, que siempre hemos sido un instituto cercano y que de mano de todos los componentes de nuestra administración municipal, juntos sumamos para el ligado, estamos muy cercanos a la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!